Ya está conectada, que inicia el lunes, obviamente con el recorrido por toda la ciudad. Andrea, ¿cómo estás? Buen día, buen lunes y buena mañana para vos. Hola, Andrea, buen día. Hola, Rodolfo, Valentina. Muy buenos días para todos ustedes que nos sintonizan a través de la pantalla del 11. Y en este caso lo que nosotros vamos a entablar es un diálogo porque habrá una semana con distintas movilizaciones, hechos y actividades de trascendencia en el ámbito de lo que es la Asociación de Trabajadores del Estado, no solamente local, sino a nivel nacional. Junto a nosotros está Oscar Muntes. Muy buenos días. Esta semana hay definiciones, hay actividades y hay movilizaciones. Es así, muy buenos días, un gusto. Sí, realmente una semana de las tantas semanas que nosotros venimos transitando luego de la asunción del presidente Milley. No son fáciles los días para los estatales, para el pueblo argentino, sino para nosotros que estamos convencidos de que otra realidad es posible. El día de mañana nosotros estamos viajando con una importante delegación de Entre Ríos a Buenos Aires. Estamos movilizándonos al Ministerio de Regulación, donde le vamos a decir a Sturzenegger y al presidente de la nación que no es posible seguir con esta forma de gobernar, siempre en contra de los principios y los intereses de los argentinos y argentinas. Vamos a estar movilizando muchos entrerrianos, acompañando la gran movilización que vamos a tener a nivel nacional. El día miércoles la multisectorial y todos los sectores, todos vamos a estar movilizándonos al túnel con una clara intención de comentarle a la población lo que estamos transitando, por qué necesitamos seguir trabajando juntos, coordinar en conjunto, buscar alternativas como trabajadores y trabajadoras y con una claridad. Hay que defender al Estado para liberar definitivamente a la nación, porque estamos en un problema mayúsculo, muy difícil en el momento que estamos atravesando los argentinos y argentinas, más teniendo en cuenta que el Estado está en una situación muy compleja, donde salud, educación, seguridad, están en un momento difícil. ¿Qué expectativas tienen ustedes para la movilización en Buenos Aires? La expectativa es muy, pero muy buena. En varios micros partimos de la provincia de Entre Ríos porque necesitamos movilizarnos, necesitamos expresarnos, necesitamos romper con ese protocolo de Bullrich donde dice que los argentinos y argentinas no nos podemos movilizar. Nosotros necesitamos tener fundamentalmente la convicción de que vamos a una movilización reclamando por los intereses de los argentinos y argentinas, por los trabajadores y trabajadoras en contra del Estado, en contra del cierre de organismos, en contra de los miles y miles de despidos que tenemos en la Argentina y porque necesitamos otra realidad para el pueblo argentino. La movilización de mañana viene muy, pero muy bien, donde muchos entrerrianos vamos a estar participando en esta gran movilización nacional, donde nuestro secretario general fue muy claro, necesitamos seguir movilizándonos en todo el país a lo largo de los anchos de la Argentina y el día 30 fortalecerlo con la gran movilización en la provincia de Entre Ríos y así, seguir trabajando, seguir teniendo una agenda de cómo seguimos avanzando para que el gobierno nacional no avance sobre los trabajadores y trabajadoras, somos los que estamos convencidos que necesitamos otra realidad para vivir mejor en la Argentina porque la Argentina es un país extremadamente rico, extremadamente grande y lamentablemente más del 50% de nuestros compatriotas están debajo de la línea de la pobreza. ¿La movilización hacia el túnel va a comprender cortes en el conducto para un lado y para el otro de Santa Fe? ¿De qué manera lo van a organizar y si va a afectar a las personas que transiten por él? Nosotros lo vamos a hacer como la última vez que estuvimos movilizándonos, donde vamos a estar entregando folletos, documentos, donde le vamos a pedir a la población no solamente que lo lea, que entiendan y que intercambien opiniones con nosotros. Nuestra idea no es generar problema a nadie, al contrario, pero necesitamos lugares para que la población va se intercambiando con nosotros. Nosotros decimos que nos movilizamos, todas las organizaciones, todas que estamos convocándonos de la multisectorial y nuestra idea es no generar problemas ni disturbios. Sí, conciencia, sí, hablar con la población porque necesitamos intercambiar mucho para fortalecernos en el trabajo que estamos llevando. Estamos en un momento, vuelvo, difíciles, pero necesitamos ir a debatirlo. Y el miércoles vamos a estar también participando, nosotros decimos no cortes y movilización, donde vamos a estar entregando folletos y documentación para poder entender el por qué seguimos transitando y resistiendo a la política. ¿Alguna de estas movilizaciones va a afectar el normal desarrollo de las actividades que están relacionadas con los trabajadores nucleados AT? Sí, puede ser, puede ser, porque nosotros en el día de una jornada nacional de lucha de 36 horas, nosotros decimos que muchas asambleas, mucha discusión tenemos que trabajar con los trabajadores y trabajadoras del Estado y seguramente vamos a generar alguna, algún tipo de ocasión donde se va a ver perjudicado el pueblo, pero nosotros tenemos que hablar con los trabajadores y trabajadoras, con cada uno de los integrantes que necesita hacer un trámite de la meditación pública porque entendemos que estamos haciendo en defensa de todos los argentinos de Argentina. Seguramente necesitamos ir a debatir mucho para seguir fortaleciendo el camino que estamos tomando. Oscar, muchísimas gracias, muy amable. No, al contrario, sin gusto. La palabra de Oscar Montes, Valen Rodo, con respecto a las movilizaciones y actividades que se van a desarrollar por parte de la Asociación de Trabajadores del Estado, no solamente a nivel local, sino también en todo el país. Muy bien, Andrea, muchas gracias por el contacto. Buena mañana para vos y seguimos comunicados. Y bueno, ahí estaba Andrea Venturini en este primer contacto de la mañana, el móvil junto a Damián, que se quedan obviamente recorriendo.